El Grand Show Music Festival es una gala de canciones de ayer, hoy y siempre, organizada por la Academia de Canto Factoría Musical Rubén Cárdenas y la colaboración del Ayuntamiento de San Roque. En la misma actuarán finalistas y participantes de programas de televisión como La Voz Kips, Idol Kips, Tierras de Talento, Tu Cara Me Suena Mini o Menuda Noche, entre otros. La Consejer de Cultura Ana Ruiz ha invitado a la población a que acude a este evento y hagan sus reservas a través del teléfono 648-192-017 ya que se trata de una gala con aforo limitado y cuyo donativo de entrada es de 5€.